Lo amplio de la calzada y tramos extensos sin curvas propicien los excesos de velocidad en la carretera costanera sur y eleva las opciones de accidentes con resultados fatales. Lamentablemente lo aprovechamos para mal, que es para correr. Deberíamos más bien entender que tenemos más amplitud para manejar más tranquilamente. No hay congestionamientos, entonces debería aprovecharse eso para circular a una velocidad moderada. No obstante, el sentido común del buen tico es más bien acelerar. Tenemos buen espacio, tenemos amplitud, como decimos coloquialmente, metamos la chancleta. Y eso es lo que nos está causando ese tema de mortalidad. Y es que las consecuencias de los excesos de velocidad son notorias. Es como la causa principal, ¿verdad? Hay que ver los resultados o los daños cuantiosos que ocasionan cuando se genera un accidente de tránsito con un muerto en sitio, que llamamos nosotros, donde hay daños materiales cuantiosos, inclusive las estructuras de los vehículos quedan totalmente destrozadas, incrustadas las personas dentro de esas estructuras, ¿verdad? En la mayoría de los casos hay desprendimiento de partes del cuerpo y entre otros factores que inciden en que hay un factor de tema o un tema de velocidad. La Policía de Tránsito realiza trabajos en diferentes puntos de la zona para evitar situaciones de riesgo. Aquí lo que estamos apostando es el tema de controles en adelantamientos, por ejemplo, en zonas donde haya oleofranja amarilla, lo que es el tema de velocidad, controles de velocidad, adelantamientos e intersecciones, básicamente lo que se puede hacer, humanamente lo que podemos hacer es el tipo de controles. Ya lo demás queda en la conciencia de la ciudadanía, ¿verdad? En lo que es el tema de cuando no hay inspectores de tránsito que no hagan ese tipo de respetos o que conduzcan a velocidades bajas. Las autoridades piden respetar los límites de velocidad.